¿Qué tal estáis? Vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars Básicamente tengo aquí todas las misiones por hacer que me han salido nuevas hoy y me voy a dedicar a eso a jugar un ratito si os queréis incluir pues ya sabéis yo encantado de jugar con vosotros así que sin más preámbulos vamos a pasar a juguetear a ver qué tal se nos da la verdad me ha sorprendido el follow de no, no empecemos con el cable chicos que por qué me fallas cablecito voy a actualizar un momento esto y espero que no nos dé por saco voy a jugar esto lo de lucha estelar y esta temporada voy fatal ayer creo que solo conseguí derrotas así que mal vamos a ver, a ver, a ver de misión con este necesito oh ah que tengo la misión vale que tengo el gadget perdón que me tocó el de reducir la velocidad de de los enemigos y me fastidia un poquito mierda no le he dado y realmente no me convence mucho que potente va a estar el el gadget si se consigue el gadget nuevo de Brock vamos a curarnos de vida que se acerca aquí este y ya me tiro yo y quito esos 15 y ya está hechito vale me voy a poner el otro gadget me parece más adecuado el otro gadget sobre todo si tengo que conseguir un dañito victoria épica bastante bien vamos a cambiarnos el gadget me gusta más el otro la verdad este no me parece muy muy allá ralentizar tampoco le veo muy adecuado con con Darryl la verdad está bien probarlo pero no le veo mucha utilidad no sé para qué ralentizar aparte con tan poco área no sé no me parece vamos a por aquí que gasten sus cosas y vamos a matarlo nosotros hay que ir a por esta tía uff me deja me ha tocado tenía que tirar también gadget para hacer más dañito porque si no me iría complicado podían hacer misiones vamos a por el Brock mierda mierda quería matar al Brock me ha salido fatal como veis por suerte tenían la inmunidad ahí porque si no me iba a dejar bastante tocado pensé que me me podía recuperar ahí le matas ¿no? sí y tanto que le matas va mi equipo a atacar me interesa matar al Brock no mierda me interesa matar al Brock y la verdad las dos veces que me tiraba por él no lo he logrado en el siguiente gasto gadget pero vamos vale ya está victoria que nos llevamos muy bien espectacular y maravilloso vale solo hemos matado a dos enemigos pero bueno lo importante es ganar la partida recordar lo importante es ganar la partida que luego nos dan puntitos estelares y podemos comprar cofrecitos mira contra un Darrell también una MZ que siempre la lío contra las MZ siempre 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 me matan he gastado mi mi super casi 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 nos lo llevamos por delante hoy iba a empezar a elegir sin impact pero me he dedicado a hacer otras cosas y se me ha ido se me ha ido el tiempo no vale bien hemos matado un par de ellos no 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 que mala suerte tío quería llevármelo yo oye voy a ir a por su torre por su torre en su caja me quedaba poca vida vale ya nos hemos puesto por delante no me quites la muerte tío la rosa oye oye bastante mal bastante mal hay que ir a por la esta que pasa Marty vamos vamos que nos lo llevamos tú y yo no me quedan gadgets vamos vamos rosa vamos rosa mil no me lo puedo creer no me lo puedo creer no 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 nos ganes esto no tío no me lo puedo creer Mati cago en la mar bueno nueve enemigos que me he llevado por delante para conseguir el objetivo no está mal pero no es lo que quería tío vamos con Jackie vamos a hacerla esta a ver qué tal les bueno puede ayudarnos puede ayudarnos esto mega F bueno mega F tampoco pero hubiese estado bien ganarla tengo que conseguir victorias con los dos solo tenemos tres tampoco es que tengamos una barbaridad tira en este de aquí mira está aquí el mortis a la izquierda ¿de qué vas? ¿de qué vas? vamos a salir de aquí oye el mortis con cero ha debido morir en algún momento me la voy a jugar me la voy a jugar le están dando por saco no porque cogió la otra se quedó con vida la otra si no era partida mía vale tengo que ganar con los dos no jugó mal el este no sé por qué no no sé no sé no me interesa ir a por ese cal que va con puede ser muy por culero esa combinación de cal con el joder como se llama el lanzaminas tío es que no me puedo lanzar a por dynamite ¿dónde se ha metido? luka vale guay sale vivo y sale vivo no me lo puedo creer y nos lo llevamos vale hay que curarse hay que curarse bastante bien jugado a ver eso sí he gastado todos los gadgets para ir más rápido bastante F ¿qué ha hecho mi compi? vale mi compi yo no sé qué ha hecho tenemos que tiene que morir una una pareja más ¿va a venir a por mí? ah que mi compi se ha quedado AFK estupendo y maravilloso horrible 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 tío qué mala suerte que mi compi se quede AFK qué mala suerte que mi compi se quede AFK tío y entra ahí en partida qué mala suerte a ver que al recibir daño devuelve el casco blindado reduce no prefiero la de que se devuelve sobre todo si están cerca contra un bull o algo así devolverle ese daño puede estar guay sobre todo si tú no tienes ataques joe y justo tengo la combinación con rosa y tal y no hay apenas en el centro y tengo que morir mega F cago en la mar salada cago en la mar salada ¿qué tal César? a ver amigo ¿te dejas de hacer el su normal? yo voy a por estas que son dos no me lo puedo creer y me mata tío es que ¿por qué no viene conmigo este payasos oscuridad y quiere volver a jugar venga a tomar por saco hombre vete a tomar por saco tienes que venir conmigo güey el primero el mejor sin duda muchas gracias amar se gasta ahí la super me vengo aquí al centro no se pa qué porque no hay cajas ya qué hey watch out down ahead Pensé que le cazaba Y no me podría disparar Pero bueno, me la he jugado Que mal me está saliendo Esto wey Por fin Por fin alguien ¿Cómo estás compañero? Muy gracioso Tunic Gracias por ese follow Estamos los dos bastante tocaditos Una B y un Spike No puedo yo Tienen que acercarse más Fuck, 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 fuck Gracias Miguel Compañero, gracias por estar aquí un día más Estamos F Joder macho, que mal Tío, con lo bien que empezamos Estamos Físima Aparte siendo la primera pareja En morir Tío, es que Qué mala suerte A ver Dani Ahí, gracias Ahí, gracias La aprovechada La aprovechada Y tú Dani Que no atacas a nadie ¿O qué? Ok Mira Una caja de Free Sobrevive Vale, espectacular Aquí hemos hecho La de la aprovechada La de Me tira por Estos Y te lo mata ¡Mátalo! ¿Quieres matarlo? Digo, te mata Al final lo mata Yo me la he jugado Pero Joder Tenías potencial suficiente Me queda ganar A un otro Contra Venga A ver si quiere No es mala combinación Hemos tenido suerte Porque hemos conseguido Enseguida Cajas Pero No es mala combinación Joder macho Siempre me hace eso El juego Venga Vamos a por esta No, ya van otros Buah Buena combinación Rosita De España Solo una, eh Voy a por aquella No va la rosa Estoy fastidiado Estoy fastidiado No, tío Qué mala suerte Me la he jugado De mala manera Y somos los primeros En caer No mola nada En principio Creo que sí Que tengo espacio Para que Agregarte Contigo no he jugado Ya Compañero Me voy de aquí Pero vamos Me voy de aquí Pero vamos No sé ni quién Es mi compañero Mátalo compi Mátalo compi Mátalos Tírala, tírala, tírala Tírala ya Bum No No puede ser No puede ser No puede ser Que sea tan malo Ahí tienes mi codiguito Vale Me suena que ya había Ah, bueno Espera Bueno Tío Tengo daño en área Y no salen Dos cajas juntas En el centro Y se me queda Mi compi AFK Un rico Chan Que nos da Dos Y el rico Chan Tiene que tener Un compi Por aquí ¿Se quedó AFK O qué? Es el poco El poco yo El poco tú Poco él Vale, vale No, no Me lo creo No me lo creo Tío Tiene que salir Justo cuando le mato Bueno Dejo mi combi Con siete Espero que se cure ¿Pero qué me estás contando? ¿A dónde vas? Quinto puesto Vete a la mierda Hombre Vale Vale He conseguido Que mi compi Consiga esas dos Yo me voy a por esta No tenía que escapar Que dejar ahí Solo a mi compi No sé Vamos a ir a junto de él Está a tope de vida Vale No 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 Recupérate Recupérate Que nos vienen aquí A ver Aún quedamos Todas las parejas Vale Vale Me lo he jugado Y no ha salido bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao Y hemos ganado Vale 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 Conseguidas las misióncitas de hoy Pues voy a terminar lo de Daryl En Browball Espera ¿Qué otras opciones hay? Browball Sí Vamos allá En Browball Browballcito Te quieres meter Te quieres meter ¿Te quieres meter, Mijael? Meta ahora lo de código de equipo Y no hace falta ni que nos agreguemos Joder, macho Es que ni de broma llegamos Vaya combinación De que ellos nos disparan a distancia Y nosotros Nazareno Navarro Muchas gracias por ese like Compañero Pou, 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 pou No me lo creo No me lo creo, tío Una buena suerte Está complicado Que nos llevemos la partida, ¿eh? Me parece a mí Porque estos Nada Me he tirado a por ellos Tenía que haber esperado por mi equipo Pero bueno Mi equipo ya está vivo Mi objetivo Es No, tío Mi misión, perdón Ah, vale, ok, Mijael Mi misión Mi misión Mi misión Es matar No, no, no No, no, no Logramos que no meta, ¿eh? No, no, no No, tío Qué mala suerte John David Nah, esto es una caca Y yo no logro Matar a He matado a este solo, creo Mata solo a este No, pues No, pues he matado a cinco Bueno Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Un reto por estrellitas Si me las das, sí Si no, no Dime, dime Tú dime retos Yo Yo no tengo nada que perder Vale Vale Ánimo Te hago diez preguntas No debes decir No debes decir Si no Porque Claro, nunca es Venga Y si las digo ¿Qué? Venga Hazme las diez preguntas Nah ¿Qué tal, Rin? Intento usar Bob Con estelar de vida No, no Pero que Es por la misión Yo lo que quiero es hacer La misióncita Yo juego esto Por las misiones Si las digo Pierdo Pero ¿Cuándo empieza? No Uf Pensé que no disparaba Ah Estelar de la vista Ya, ya Pero yo lo que Me dedico es a hacer las misiones Por ejemplo Con Darryl ya he terminado Pues ahora Pues puedo ir con otro ¿Qué otras misiones tengo? Vale Piper en este Si que me parece complicado Piper Venga Vamos a jugar con Piper Pero no lo veo claro Jiggly Complicado Conseguir esto Vale Uno muerto No sé a quién Se lo han dado A mí Tenía que haber tirado No ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Mierda Tío Concentración en jugar Mierda Mierda de sonido Mierda de sonido Yo también lo escucho Chicos Yo también lo escucho Ahora lo arreglo O trato de arreglarlo Pero Solo mientras respondo Mientras juego Sí que puedo decir Las palabras Joder Macho ¡Ah! ¡Qué horror de juego! De sonido Tío De juego Qué incómodo Es jugar sin sonido Sí Pero no he tenido ocasión De subir hasta ahí arriba Para tirar la ulti Vale 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 ¡Uf! T Ain't Gracias. Le matamos Pásamela, pásamela ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Nos llevamos la partidita Con el estelar Vale, vale, vale A ver Te hago 10 preguntas Y no debes decir sí, no, por qué Claro, nunca Es Y es No puedes decir ni en las preguntas Ni en las respuestas Pero claro, si digo alguna palabra como Conocido Significa que digo el no Ahí estoy diciendo no Pero no es que estés respondiendo negativamente ¿Sí o no? Ojo, que partida más intensa Nos hemos llevado bastantes muertes No, ahí se lleva en la muerte Bueno, aquí las trampas Quien hace la regla Hace la trampa Uf, menos malo Tirada No, ahí se lleva en la muerte ¡Sí! ¡Sí! Mierda, que mal He roto sin querer Por tratar de no morir Uf, le maté ahí bien, ¿eh? ¡No! Liada Dispara Mi gran sueño Mi gran sueño Pagar mi casa Ahora mismo Tener para pagar mi casa Sería mi gran sueño No te lo voy a negar Mierda, mierda, mierda La mete, la mete, la mete, la mete Muchísimas gracias Ovellator Amigo mío No nos conocemos Pero millones de gracias Se agradece en el alma Estamos ahí Amigo, mételo Mételo Vale, 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 vale Vale, vale, vale 30 segundos Yo tengo ulti Pásala atrás No, al palo, no Al palo, no Amigo mío Compañero Compañero Vale, millones de gracias, chicos Millones de gracias Vamos, 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 vamos Pásamela, pásamela, pásamela Mételo Vamos ahí Ovellator Muchísimas gracias por ese osfollow Millones de gracias Césilo Césil López Gonzalo Quacki Spooky y Asesino Spooky y Asesino Ojito De Joyoficial Muchísimas gracias, chicos Por esos osfollows Millones de gracias Ay, interesante Millones de gracias, chicos No te conocía, Ovellator Me meteré luego en tu canal Tío Millones de gracias por esa Gentecilla Millones de gracias Vale Uff, joder Me quedé a uno de conseguir También esta Con... A ver Tenemos que ganar Uff, cinco en supervivencia Y no tengo estas dos Pero cinco en supervivencia Aquí Me da a mí que Con esta tía, no Eh... Voy a seguir con Piper Tengo que matar uno Eh... No me está yendo mal en Browwell Vamos a intentarlo Soy streamer porque me gusta Jugar con otra gente Me gusta hablar Mientras juego Y... Y me acostumbré a jugar hablando Con... Con mi última novia Antes de tener a mi mujer Eh... Jugaba siempre con ella Ya sea Call of Duty Otros juegos Y... Siempre comentábamos Siempre comentábamos Y... Y es una cosa que echaba de menos Y la verdad es que... Eh... Tengo... Tengo a este amigo Precisamente Que es youtuber Y... Me dio envidia Eh... Me dio envidia El... Triunfó Como bien sabéis Triunfó y muchísimo Pero yo no he tenido Esa... Esa suerte No por... No... Tampoco busco el triunfar Simplemente me gusta Hablar con gente Me gusta jugar con gente Pero bueno Y ya está Bueno pues Fallo mío Si se sabe Perfectamente A ver Wifi Gana Gana esta Te amo Eh... Wifi No tienes nada que hacer Tengo que decirte Que no tienes nada que hacer Muchísimas gracias Por ese host ¿Cómo estás? Una marlata Como gana esta partida El Tito Wifi es un crack Eh... Que ya lo es Pero... Era imposible tío Un león con 14 No puedes ganar Gracias Jiggly Por ese follow Y gracias chicos Por ese host Y por esos follows Y por esos likes Jackie Sánchez Y... Ale vale Y ale vale Ahí tenéis al Tito Wifi ganando Vale Eh... Yo lo que iba a hacer Era lo de crear código Ya que habéis venido Y si queréis Jugar conmigo Pues yo encantadísimo De la vida Chicos Encantadísimo De la vida Que... Que juguéis Tenéis ahí el código de equipo Si os queréis meter Yo voy a tratar De ir haciendo misiones ¿Vale? Voy a hacer misiones Eh... Bueno Me queda solo con Piper Y... Esperad A ver Bueno Ya que os habéis metido ¿Uno de culas? ¿Eres realmente de culas? No quiero Pero... Adiós Que aquí son las 5 Joder Joy Vete a descansar Es lo más importante del mundo Descansar Amigo Eh... Vale Le voy a dar Vosotros jugar con lo que os dé la gana ¿Cómo que? ¿Cómo me agregas? Gonzalo Eh... Te metes aquí a jugar Metes el código de equipo Y... Listo Ay mierda Que me ha actualizado la capturadora Un segundito No, no, no Me la haría Ay que mal Hegadu Muchísimas gracias por ese follow Gracias amigos Gracias por estar aquí No lo he matado yo Me cago en tu madre Me cago en tu madre Amigo No tío No fastidies Que no le doy Ya tío Falle Jiggly Falle No No ¿Por qué? No quería lanzar la ulti No quería lanzar la ulti He roto parte de mi portería Lo tonto Hay que... Lo primordial es matar a esta tía Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pero, pero, pero... ¿Se está viendo mal el directo? Yo lo tengo aquí y tal Y no se ve... No se ve mal Yo no lo veo mal ¿Vosotros estáis viendo mal el directo? ¿Por qué juego con esta tía? Si ya he conseguido, ¿no? He conseguido la misión O no mate a ni uno ¿Quién me lo confirma? ¿Alguien me lo puede confirmar? Si conseguido la misión ¡Oh! The killer le mató Siempre me pasa igual con MZ A 30 FPS Vale, pero... ¿Tú streameas también? Hay mucha gente que streamea desde el móvil directamente ¿Te lo puedes montar con el Streamlabs del móvil? Yo porque tengo ordenador Me lo compré... De hecho, mi ordenador es el antiguo ordenador de Wi-Fi Que me lo vendió Pero... Alguna mejora lo he hecho Joder, macho El maldito lag Tengo que curarme Tío, ¿por qué me va ahora tan mal? ¿Por qué me va ahora tan mal? Es que estoy disparando por disparar Es que no... Tal... Ah, streameas pero mal Bueno, paciencia, tío Todo llega Si tienes carisma Aunque no streameas muy bien Yo, a mí... No recibo donaciones ni nada por el estilo Porque soy muy malo Soy muy malo Jugando y tampoco... Tampoco es que streame muy bien Comente muy bien De hecho, también empecé lo de los streamings Un poco por mejorar mis habilidades comunicativas Que siempre me han criticado en el trabajo Que no era buen comunicador Y... Estaba... Cansado Y... También un poco... Esa es mi razón El streaming te va... A ver, a mí ahora me está yendo con lag Pero no creo que sea por la calidad de misión, ¿eh? Sino me va mal por el juego ¡Mételo! ¡Joder, macho! Me lo tenías que haber dejado a mí No, tío No te me quedes ahora pillado No te me quedes ahora pillado Me cago en todo No me lo puedo creer ¡Illia! ¡Hola, bro! ¡Compañerín! Me encantan esos links, tío Me encanta Link Ese link es precioso ¡Se queda paralizado! ¡Se queda paralizado! ¡Ay! Me la quería jugar El Brawl necesita internet de la NASA No, el Brawl... Todos los... Bueno, todos los juegos no De Supercell Yo creo que todos no Pero... Muchos juegos de Supercell Necesitan, tío Tener conectado el cable De red Ya directamente No había... Solo he matado a... En el anterior no he matado a ni uno Pues no No había conseguido la misión Vale Misión de ganar En Supervivencia Solo Porque esto no está Y esto tampoco Eh... Vamos a... ¡Adrián! ¡Adrián! Espero que sigas por aquí Voy a jugar solo ¿Vale? Quiero conseguir la otra misión Adrián No te... No te enfades ¿Vale? No es nada contigo Vamos a ver... Vale, ya tengo de copas bajas Porque lo acabo de conseguir a Surge Pues vamos a darle con Surge ¿Qué tenía que hacer? Ganar 5 partidas solo Vamos a jugárnosla Vamos a jugárnosla El juego Es el que... Sí Este va fatal Este con internet Con wifi Va fatal A ver Tengo que ganar No me lo puedo creer, tío Configurar las alertas Es lo más sencilla de todo Te metes en el Streamlabs Y ya está Eso es lo de... Lo de menos ¡Uh! ¿Este qué pasa? Pues yo voy a por esta cajita Gracias, Jesus Jesus Christ Mierda Quería darle Con esto Ya quedamos 4 Así que ya Tengo objetivo logrado No ¡Qué mal! Eso me pasa Por tener rango 25 Adiós, te veo Ya O me mata el sueño O tu madre Pues Lógico que tu madre te mate Sobre todo si mañana tienes algo que hacer Básicamente Básicamente Cuando sea momento de unirme A tu partida Pues Consigo esta misión Y ya juego con vosotros A full A full metal Gracias Maxana Mierda, tío Que estoy Leyendo las alertas Y se me va Que también te digo Vosotros veis siempre streamers pidiendo El... El jugar No es muy habitual Aunque sea llevarme una No, no No me he dado cuenta De que este atraviesa cajas Tío Me estaba Me estaba protegiendo con la caja Digo No me mata Que me dé la caja Y me piro Pero no me he dado cuenta De que este Atravesaba las cajas El que no atraviesa las cajas Es el Poco, ¿verdad? ¿Por qué te metes por medio? Perro del infierno Mierda, 300 Vale Gracias Digo, si vienes a por mí La liamos Vale Estamos terceros Nos subimos Y nos curamos No quiero que me mates No Y me mata, tío Queda primero el otro Qué mala suerte Bueno Tres más Tres más Super F tampoco Eh Jesus Super F yo creo que tampoco Tío, ¿por qué venís a morir? Ojo de la peña ¿Cómo va, eh? En estas copitas Mierda, tío Quería darle al gadget No sé No lo debo de... Quería darle al gadget Ahí en esa última Oye, mi hija Contigo llegué a jugar Te llegaste a unir Al menos dos del tirón Un gadget mal utilizado ¿Puede ser? No, verdad No ha ido mal Nos llevamos Dos Más Ah, sí Ya hemos ganado Me refiero Para la misión Super Search Esta es la partida definitiva Rango 10 Bien Volvemos a jugar Ponme con gente así Tío Que me deje la partida Tranquilita Y tengo que usar Bien el gadget Yo creo que en este caso Sí que lo he usado bien Contra la MZ Y... Y... La Penny Gracias, Remy ¿Se la liamos? ¿Se la liamos? Se la liamos Se la liamos ¿Estabas aquí o estabas aquí? ¿O estabas aquí? Gracias Gracias, Remy No estaba ahí No estaba en ninguno Ahí sale un Gale Oye, cuando me pasa eso Que se me queda parado Hay una de estas Ahí escondido A ver Quiero ver si se lanza por mí Lo hemos conseguido Para la misióncita Vale Quería hacerle daño Uff Prefiero las transmisiones Por Twitch Que por Facebook Vamos a cogernos esto Y... A ver este Pesado Tengo más rango desde aquí De posibilidad de darle Me tira por la Pam Yo creo que la Pam me gana, ¿no? Vamos Vamos El gadget lo tiré un poco por tirar Por si se tiraba hacia mí Yo me iba hacia allí Y así lo esquivaba Pero bueno Se la hemos logrado liar Ay... Remy, te dije Que gracias Muchísimas gracias, ¿eh? Millone y millone de gracias Amigo A ver A ver Eh... ¿No me quieres ayudar, pequeña? Aquí se escondió una pequeñita Pequeña Se va hacia el otro lado Me molesta esto ¿Dónde se escondió? La... La romántica Como... Me parece a mí Que va con su diario Y lanzando corazones Ahí está Ahí está Ahí está La colette Tiene más rango que yo Tiene más rango que yo Creo ¿Y ahí no había una Pam? Tenía que haber ido, ¿no? No No Tiene gadget Eh, tiene gadget Tiene... Ulti ¿Qué pretende esta Ganar sin... Nada? ¡Ju-ju-ju-juuu! ¡El timing, chicos! ¡El timing! Él lo lanzó Mierda, que la lío Me curo aquí Buah, chaval Qué bien me ha salido esa Qué bien me ha salido esa Y lo lanzó antes Estaba pendiente De a ver cuando lo lanzaba Y digo Se va para arriba Y cuando yo... Cuando él vaya para arriba Yo también lo hago Venga Me dio bien el dedo Me dio... Me respondió bien el dedo Algo que yo quería Uf, qué buena Vale, chicos Eh... Me pongo... Yo qué sé En atrapajemas Y... Si queréis jugar Jugamos Fua, qué buena, tío Fua, qué buena Qué buena Me ha salido esa, eh Ya estoy, chicos Cuando vosotros queráis Creo que no tengo misiones No, no tengo más misiones Que poder hacer Así que A subir copitas con Colette Con Colette Y con Surge Ojito, qué bien Ojito, qué bien Joé Ay ¿Quién se anima? ¿Tenéis el código de equipo? José Montaño Muchas gracias por ese like Eh... Vale Yo creo que le voy a ir dando una Mientras os unís Apuntaros el codiguito Con un papelito al lado Y lo metéis a... Al móvil a jugar Ah, este escenario No me gusta nada, tío Me raya Lo de las idas y venidas Del teleport Yo creo que tienen que bajarle Yo creo que tienen que bajarle Un poquito el rango A la Nani Me parece que está muy Alto el rango De la Nani No me gusta nada que Eso c Mirror Y se van a jugar No me gusta Sonido Morales No me gusta No me gusta Vamos a por los dos Vamos Uy, que cagada Le he cagado, eh Le he cagado yo, de lo lindo Le he jugado Vale, lo logra cortar Mi compañero Iba a hacer el teleport Voy a hacer el teleport Para cortárselo a ellos No, lo lanzo mal No, puede ser que la lance mal Tío, la super La lance mal Me choqué, me choqué No ¿Cómo me da ahí? No, tío Qué mal Pinet Pinet ¿Cómo estás, compañero? Pinet Y quiero subir copas Tenéis arriba a la derecha El código de equipo Vale, que quiero subir esta 550 Gerald Mena Encantado de tenerte por aquí Tenéis arriba a la derecha El código de equipo X U B 7 F L 2 P Y mientras tanto Le voy dando Vosotros os podéis unir Vale, yo trato de jugar Voy a quitar Es que este escenario No me gusta nada, tío Este escenario No me gusta una mierda Me raya mucho Lo de los teleport Ya os lo dije Y le vuelvo a dar Voy a darle a Browall No se me da bien, pero Saludos desde Ecuador Lel pastelillo Muchas más gracias Me dejó paralizado Gerald, gracias por ese follow Coge eso Coge eso ¿Y mi compi? No, tío No, tío Que va No soy muy bueno jugando Ni de cerca Hasta luego Gola Zulma Arriba a la derecha Cuando esté en el este Tendrás mi El código de equipo Es que no puedo, tío No puedo ir a por las estas Como que No, si estás haciendo unas kills Hermosas Que va Si estoy en copas bajas Con estas Cien, trescientas copas No puedo, tío No puedo No puedo Mira dónde estaba el cerdo Mira dónde estaba el cerdo Me voy de esto Hola Arriba a la derecha Tenéis el código de equipo Sí, Andy Seguro que me donaste Diez Euros Me gustaría, eh Me gustaría No te lo voy a negar Me gustaría que me donases Diez euros Pero es que ese troleo Si ya me lo han hecho Y no salta la alerta Tiene menos Repercusión No te ofendas, eh No es nada En contra tuya Más que nada Porque ese troleo Me lo han hecho Diez veces A ver, a ver, a ver No, tío Otra vez la cago Otra vez la cago Con la ulti Gracias Zulma Gyder Borre Cago en la madre Tira la ulti Rampe eso No, mierda No quería Quería atacar No sabía que tenía el balón Tío No me he dado cuenta De que tenía el balón Quería atacarle Tiene uno por allí Otro por allá Cógelo y sacarla Sí, sí Tengo puesto Lo del código De equipo Para que Os unáis Tío Tengo capturadora Tengo capturadora Sí, sí Tengo el cablecito Con esto Con esto Con esto conecto Al ordenador Y con la capturadora ¿Cómo que no mienta? Si lleva media hora puesto O más Al final Le estoy echando Un buen brawl Pensé que iba a ser Más cortito El directo Pero Llevo una hora y diez Contaba con hacer Media horita O así Nada más Porque como ya estoy En el curro No puedo jugar Apenas Se la meto aquí A mi compi No ¿Dónde está el balón? ¡Ah! ¡Que tengo yo el balón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para matarme Para matarme No sabía que tenía yo el balón No sabía yo que tenía yo el balón La verdad es que Lo largo que se lance el balón Debería ser En función de De La potencia Del daño Por ejemplo Poco tiene poco daño En comparación con Bull Pues Bull debería lanzar Mucho más lejos el balón No creéis Sería Sería una propuesta Quería yo Pero si me estás atacando a mí Y están llevando el balón para arriba No, lo que quiero es subir copas, tío Oye, jugáis bien, eh No como estos últimos Si yo no la pifiase tanto Igual sería un poquito mejor Pero Pero vamos Ready for battle Ready for battle Joder Uno que le dio a follow se desfulió A ver, darle a listo Eso sí Solo os pido Solo os pido rapidez Solo os pido rapidez Se va Pues vaya Solo os pido rapidez Uniros y darle ¿Vale? Código de equipo X, U, B, 7, F, L, 2, P ¿Vale? Solo os pido Eso, chicos Solo os pido eso ¿Vale? Que si os unís a las partidas Yo encantado de la vida Pero os pido rapidez Nada más Gracias, Camilo Gracias, Camilin John Jaider También Muchís más gracias Millones y millones de gracias Chicos Eduardito Contreras A ver El código de equipo Lo tenéis ahí Mientras tanto Este y yo Le vamos a ir dando Si le da aceptar A listo Solo os pido rapidez ¿Vale? Ready for battle Venga Venga Vamos Josef Josef ¿Josef es de aquí? No, yo creo que no Nos matamos entre nosotros Razzle Compañero Hacía tiempo que no te veía Muchas gracias por estar aquí Hacía días que no te Bueno Días o más De días Hoy estuve a punto de empezar El Facing Impact Pero Soy bobo tonto Y me he liado Y no contaba con hacer un directo Tan largo Bueno, tan largo Llevo una hora y diez Pero Estuve haciendo cositas O fallé Haciendo cositas Chorras Tampoco Vayáis a pensar Que estaba aquí Y Quería de rebote Por eso tiré con la ulti Con la super Neko Muchísimas gracias Compañero Buenos días Buenos días A ti también No le mate No le mate Sigo sin matar a este A ver si lograse A ver si lograse matarse Métela 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 No Cabón Arturo Núñez Muchas más Muchísimas gracias Por ese follow Pero meteros con el código de equipo Luego me enviáis petición ¿Vale? ¿Pero qué hago? ¿Por qué le doy a disparar? Que la estoy liando Vamos a sacarla de aquí Que por ahora vamos Ganando Millones de gracias chicos Por esos Follows Se agradecen en el alma Lo matamos Oye, oye ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuánta gente? De repente Millones de gracias ¿Te va el ¿Te va el Este? No, no te va Me he quedado ahí paralizado Mierda Bueno, son 12 segundos Muy bien Zinux Zenobia Un saludito Chavalote Zulmar Zenobia Jaira Arturo ¿Quién más? Luis Ángel Millones de gracias Por esos Follows Y esos likes Chavalotes Se agradecen en el alma Muchas gracias Arriba a la derecha Tenéis ahí el Código De equipo ¿Vale? Un saludito A todos Chavales 2009 Uh, gracias por ese Follow A ver qué me ha dicho Ah, el spinet Vale Perfecto Eh Atletismo Vamos para allá Atletismo No, no me fastidies Ahora Uh, este nos va a tratar De carrilear Pero Jut Muchísimas gracias Por ese follow A ver si llegamos A los 2000 Ya, en Twitch Tío En Facebook Si que son más Pero En Twitch No, tío Atletismo ¿Por qué no te mueves? Zulma Envíame Tu Ya sé que el audio Va mal Meo amigo Eres Galego Ah, de Brasil Mierda Cagada Cagada Vamos a actualizar Un momento La capturadora No, tío ¿Por qué? ¿Por qué el audio Se tiene que Oír mal? Si solo he dado Actualizar la capturadora El problema Es que nos está poniendo Con gente De copas altas Porque nos está poniendo Uno con No, tío ¿Por qué me fallas? Ahora Bueno, bien que estaba Toda la partida Joder Qué incómodo es este Sonido Miquelsito Muchas gracias Voy a bajar un momento El sonido Espero que no estéis Escuchando el juego Vamos a poner Musiquita Ah, no puedo poner Musiquita Claro Seré bobo No Bien, bien, bien Atletismo A ver, a ver, a ver A ver Esto está complicado Yo creo que los hemos defendido Bastante Solo que Atletismo, tío Estás muy subidito De copas Mierda Estás muy subidito De copas Pues No, amigo No me acuerdo de ti El Joe ya No me acuerdo de ti A ver Un segundito A ver Si ya se ve Ahí Te escuchas bien O no te escuchas bien Atletismo desconectado Pues vamos a Darle Expulsar Y si queréis meteros Pues arriba a la derecha En torno a 300 copas Se puede hacer lo mismo Del cable Al PC Pero con móvil Sí, sí, sí Yo antes se lo hacía con Yo antes se lo hacía con el móvil Esto ¡Ay! ¿Es un adaptador? Pero a ver Con un Con un móvil De micro USB No Con USB-C Sí Con el Lightning De Apple También Yo ahora Estoy con El iPad Pro Que tiene Que tiene USB-C Vale No Mitch No tenías que haber gastado ahí Tu ulti Porque mientras se ataca No me golpea No me golpea Vale Pensé que mientras la ulti No nos podía Mientras les arrastramos Pensé que no nos podían atacar Pero se ve que sí Que se puede Atacar Tío Buen timing Buena combinación Entre Mitch y yo Mierda Se puede hacer Sí Jordyn real Muchísimas gracias Gracias Tío En serio Me pillo No Y no Entra Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso tenía que haber Entrao Hijo mío Qué buenas ultis Ahí Cuatro segundos Este 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 que no llevamos La partidita Y puedes retransmitir Desde el propio móvil Realmente Es más incómodo Por leer el chat Y tal Pero si tienes Puedes retransmitir Desde el teléfono móvil Y ver los comentarios En el ordenador Si tienes O en una tablet O algo así Boris Boris Muchísimas gracias Por ese like Hay uno ahí Hay uno ahí Hoy os estáis portando Michael ¿Qué tal? Saludos desde Bolivia Saludos a todos Desde España Millones de gracias Chicos Se me queda ahí Pillado Oigo cuando me pasa eso Tío Como que se me queda pillado Me va a venir por aquí Lo estoy viendo No Me mata Michael Muchas gracias Tomás Alejandro Muchísimas gracias Chicos Elías Sí Sí Está puesto Lo del código De equipo Pero Solo se ha metido uno Eso sí Estoy jugando En copas bajas Porque esta tía La tengo Solo en 300 Quiero que lo sepas Vale Gracias por compartir El direct team Joder tío Con led Mola mucho Mola Pero no me termina De convencer Gracias Michael No me termina De convencer Ahí tenéis Arriba a la derecha El código de equipo Me está ayudando Bastante bien Nuestro compañero Pined A subir Que bueno En el juego Se llama Finux Vale H H Uy H X U B 7 F L 2 P Vale Sí 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 A ver Creo que sí Que se puede Poner Con el streamlabs Creo que sí Son de los suyos Predeterminados Pero tengo entendido Que sí que se puede El OBS streamlabs Sí que te lo permite No sé cómo Yo lo De hecho Yo lo configure una vez Se puede poner La cam Es una liada Porque te Ralentiza muchísimo El móvil Y te gasta Muchísima batería Me la jugué ahí Ya saben que Compartiendo y reaccionando Para hacer crecer Esta comunidad Muchísimas gracias Mijael Es que eres un grande Tío Todos los días ahí Ayudando Compartiendo Millones De veces El directo Eres un grande Si no lo sabías Ya te lo digo yo Tengo que curarme Joder No para de darme El pesado El genio Es un poco pesado Tío ¿Por qué se me queda Ahí parado? Nos matamos Entre nosotros Por eso te digo Lo de leer comentarios Y verlas tal Desde un ordenador Una tablet Si no tienes el cable Puedes retransmitir Eso sí Siempre enchufado A la batería Porque Te gasta una barbaridad De batería El jugar Y el streamear Al mismo tiempo Vamos 0-0 Todavía Eso está bien Mierda ¿Cómo estás? Armando casas Muchísimas gracias Armando ¿Me haces a mí Una casita? ¿O es porque Juegas al Minecraft? Que se rompe esto Y mete gol ¡Uh uh uh uh! Pinhead Te tenía ahí Te tenía ahí Bien puestecito Te tenía ahí Bien preparadito Para pasarte el balón ¿Eh? Muy bien amigo Vale Oye al final Gracias a este chico Estamos subiendo Bastantes Copichuelas No os voy a negar Que me alegra Me alegra esto Me quito un peso De encima Porque me está ayudando Mucho Voy a tener que Parar Para irme a comer Pero bueno No no Hay que matar al Radamel Falcao Estamos jugando Con el señor Radamel Que grande Radamel Tío Es un delantero Que siempre me ha gustado Muchísimo Como su coraje Muy del atlético De Madrid Si que es cierto Me dio mucha rabia Cuando se Fastidió la La pierna Y ya dejó De triunfar Tío Que ya Se fue al City Al Mónaco Uy al City Al United Necesito Necesito vuestra ayuda No ¿Por qué? Se escucha mal ahora El este ¿No? ¿Por qué me fallas Ahora tío? No lo entiendo ¿Por qué me pasa esto Siempre? Mierda de cable Es que Joder Se escucha mal No he pillado No he pillado No puedo hacer nada Ahora mismo Chicos Le cortamos la ulti Ahí muy bien No pueden No pueden llegar a A nuestra portería ¡Vamos! ¡Vamos! Escucháis mal Esto ¿No? Quito el sonidito Confirmadme si se quita el sonido Haciendo esto ¿Me llevé a los dos Por delante ¿O qué? Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Por delante Ole Ole Se seguía escuchando el juego El directo corto ¿Qué ibas a hacer? Pasó a ser largo Pasó a ser normal Más que largo Pasó a ser normal Una hora y media Que llevo aquí Voy a tener que cortar ¿Eh? No se ve esto No se escucha Oh, yo no escucho Venga Una más Una más Y nos vamos ¿Vale, Pine? Vamos En 350 Vamos a tratar de dejarlo En 350 Seguís escuchando el audio Cuando Es que creo que No estoy seguro Pero cuando Yo bajo el volumen Del ordenador Pienso que se baja Pero Nunca le he llegado A confirmar Ni en vídeos Ni en Ni en nada Buah Pero ¿Cómo se metió La pan hasta ahí? ¿Cómo se metió La pan hasta ahí? Venga No podemos perder Esta última partidita ¿Eh? ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Kevin ¡Uf, Kevin! A ver A ver A ver A ver Ya termino A ver A ver A ver A ver A ver No No podemos perder La última partidita No es recomendable No, quería lanzar la super Sinucs No subes Y es que el otro Nos rompe ¡No! La última Pensé que le matabais vosotros Lanza Lanza gol ¿Por qué de rebote? Gracias Oliver Vale Grande, grande Pined No he gastado Ni un gadget No, 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 no Tengo ocho de vida Y fallo Kevin No falles tú No falles No falles No falles Tinux Mátalo, mátalo Bien Te acompaño Te acompaño Te acompaño Me la juego Y gol Gol, 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 gol Michael Valencia Muchísimas gracias por estar aquí Por darle Ese follow Y gracias Oliver Vale, chicos Lo voy a ir dejando por aquí Atletismo Te vuelves a meter ahora Ja, ja, ja Vale, 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 vale Menos mal que tenía super para lanzarla lo más lejos posible Uff Bueno, chicos Pues lo dicho Lo siento por atletismo Pero bueno Así que nada Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y el directito corto al final pasó a ser directito normal Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis